Éranse una vez dos héroes que se convirtieron en muñecos de nieve para salvar Tierra nevada. Estos heroicos Snow Bros rescataron a la princesa y echaron al malvado a Chinch. Incluso una vez roto el hechizo, todos los recordaron con mucho cariño. ¿Ahora, diez años después? ¡Soy hasta más fuerte que antes! ¡Sin los muñecos de nieve! ¡Soy imparable! ¡Vaya, princesa! ¡El hechizo que tejiste durante generaciones solo ha aumentado nuestro poder! ¡Alzaos, siervos demoníacos! ¡Conquistad el mundo y secad hasta la última esperanza de su gente! ¡Esta vez, el mundo al fin será mío! Mientras tanto, los hijos de los Snow Bros, Nick Jr. y Tom Jr. estaban visitando Tierra nevada. Majestad, ¿dónde está el santuario secreto? ¡Quiero ver la fuente del poder de mi padre! Jamás he oído hablar de ese lugar. ¡Ah! Allí a lo lejos, se vio una luz. ¿Será aquello? Efectivamente, vuestros padres quisieron que descubrierais este secreto cuando cumplierais diez años. Mira, el poder de vuestros padres ha habitado aquí desde aquellos fatídicos días. ¡Esa joya tiene el poder de convertirnos en muñecos de nieve! ¡Tengo miedo! ¿Qué dices, Tom? ¡Vamos, ya somos adultos y al fin sabemos el secreto! Majestad, juro por este poder que derrotaremos a quien ponga la paz en peligro. ¡Sí, así se habla! ¡Ahora nosotros también conocemos el secreto! Majestad, defenderemos este poder. Sí, nuestro reino cuenta con vosotros dos. Sé que vuestros padres estarían orgullosos. ¡Sí! Crearemos un mundo donde los Snow Bros puedan descansar en paz. Todo el mundo atento. Situad al rey detrás de nosotros y así lo protegeremos. ¡Tenemos una misión que cumplir! Esto lo leí una vez en un libro. El rey Azshich controla estos demonios. ¿Qué piensas hacer, Nick? Tom, estoy escuchando la voz de la heroína. ¡Sí, yo también! ¿Nos está diciendo que protejamos el reino? ¡Así es! Ahora nos toca luchar a nosotros. Usaremos nuestro poder para proteger Tierra Nevada. ¡Somos los Snow Bros! ¡Acabaremos con estos demonios! Bienvenidos a Riesgo Asturiax, el canal más fesoria de YouTube. Y hoy vamos a jugar los primeros minutos de Snow Bros. Wonderland. Juego que tendréis disponible desde el 17 de diciembre para PlayStation 5 y Nintendo Switch en formato físico a un precio sensacional de 39,99. Ya visteis la intro preciosa con un doblaje en castellano espectacular y juego que me ha encantado. Ya he jugado unas pocas fases y tengo que reconocer que era bastante reticente a este cambio, ya que cambia un montonazo respecto al arcade original. Ya veis que es casi como si fuera un diablo, ¿verdad? Con esta vista isométrica así un poco alejada. Yo cuando lo vi, digo, joder, pues no sé, no me entra mucho. Yo estoy acostumbrado al de la recreativa. Que, por cierto, en los próximos días voy a poner un vídeo recordando ese juegazo y una remasterización que salió hace unos años. Que, bueno, ya sabéis cómo soy yo con las remasterizaciones y los remakes. Así que seguramente nos vamos a echar unas risas. Pero bueno, vamos a centrarnos en este Snow Bros. Wonderland. Lo que os decía, una vista, eso, que parece casi un diablo, juego que podemos jugar con tres amigos más. O sea que si somos familia numerosa o queremos jugar con bastantes colegas, es un título ideal. Y además, pues eso, a un precio muy, muy competitivo. La música, genial. Tiene los mismos, mismos acordes que el arcade. Pero muy, muy bien hecha, ¿eh? Está muy guay. La verdad que la han reciclado muy bien. Parece completamente casi nueva. Y nada, tenemos tres vidillas con una barra ahí que nos permite tres toques. Y luego, pues podemos disparar los perdigones de hielo. Que hay que tener cuidado porque si mantenemos pulsado, ya veis que se nos va agotando la barra que hay ahí al lado de nuestro personaje. Así que hay que tener cuidadín. Porque al principio el juego es muy sencillo. No es así, muy complicado. Pero luego sí que se va poniendo bastante por culero. Incluso al principio parece que no tenemos zonas de plataformeo. Pero luego sí, luego ya se va poniendo la cosa cada vez más interesante. La verdad que el tema de la dificultad nos lleva muy de la mano. Va increscendo. Y el juego que lamentablemente no es muy largo, ¿vale? También hay, por eso su precio reducido. Yo creo. Es un total de seis mundos lo que tiene. Y si te pone, vamos, yo creo que en cinco horitas o así te lo puedes cepillar. Pero bueno, oye, para un juego de este tipo tampoco está mal esa duración. Además es bastante rejugable porque podemos sacar coleccionables para nuestros protagonistas. Ya veis que podemos ir consiguiendo sus y puntos y tal. Pues con eso, entre fase y fase, vamos a poder desbloquear atuendos para Nikitón. O bueno, no es Nikitón, Nikitón Jr. Porque controlamos a los hijos de los héroes del arcade. Ahora ya tenemos aquí la llave. Perfecto. Muy bien. Nos desplazamos. Ya veis que ahí a la izquierda tenemos un mapa. Bueno, que es imposible perdernos. Y mirad, borilón. Ahí, ahí. ¡Hala! ¡Ah! Que me han dado. Bueno, ahora tenemos bolas sin parar. Te las lanzo todas. ¡Hala! Por bolas te voy a ganar. Mira, mira cómo cuesta, ¿eh? Así que bueno, lo hemos encargado ahí. Muy simpático. Además los enemigos también son del original. Y ahora hemos cargado vida. Vamos a abrir con la llave. Y vamos a la siguiente zona. Que es esta. Donde nos podemos curar aquí. Aquí si estuviéramos chungos, pues íbamos recargando vidilla. Vamos a la siguiente. Ahora ya, porque ya lo he hecho. Pero la primera vez que jugamos nos va diciendo paso por paso todo lo que tenemos que hacer. Así que un juego también ideal para jugar con vuestros hijos. Lo vais a pasar genial. Pero vamos, cada uno va a manejar un personaje. Y se lo va a pasar, vamos. Teta, teta, teta. Ya tengo unas ganas enormes de jugar con mis hijas al juego. Y yo creo que se lo van a pasar, vamos, fabulosamente bien. Vamos a desplazarnos por aquí. Vale. Ah, nada. Hemos dado para atrás. Pero bueno, mira, qué bien me viene. Porque me voy a recargar. ¿Veis? Cargamos un poquito. Pero ya estamos. Así exploramos un poquitín. Venga, vamos a correr por aquí. Hala. Lanzo las bolas. ¡Oh, de bolas, eh! Venga, nos largamos. Además, los enemigos tienen el mismo ataque que en el arcade. Vale. Ya estamos. Perfecto. Hay que desbloquear. Para que nos den la llave. Dorada. Este dado. Hala. ¡Ay, qué me dio! Y otro ahí. Hala. Ya tenemos la llave. Pero bueno. Vamos a coger Susi porque somos unos glotones. Quiero puntos. Puntos sin parar. Ay, que desaparecen. ¡Aaah! Qué pena. Que me he perdido ahí unos cuantos. Pero nada. Ya la primera fase. ¡Cepillada! ¡Sigamos! Claro que sí. Vamos a seguir a la siguiente. Y ahí ya vamos a dejar el vídeo. Creo que por lo menos para que veáis si el título os puede gustar o no. Creo que ha servido. Aquí lo que os decía. Podemos cambiar a atuendos. Ya veis que podemos poner gafas, bufandas, para las manos, para los pies. Y luego también tenemos habilidades. Por ejemplo, esta ya la teníamos comprada. Velocidad de disparo. Y nada. Me voy a pillar el tamaño de la bola de nieve. Así cada vez nos vamos haciendo más fuertotes. Muy bien. Ya estamos equipados. Ahora mismo no podemos desbloquear más. Así que nos vamos a la siguiente fase. Ya veis que es un poco aquí como una especie de mapa. Como si fuera un Mario Bros. Y luego, pues bueno. Ya se nos va desbloqueando. Así que vamos a jugar la siguiente fase. Pipi. Hostia, cómo mola, tío. Joder, es que es un guiño a la nostalgia total, eh. Y ya veis que aquí salen estos cabroncetes que también salían en el original. Podemos explorar también por el escenario. Así que hay que dar caña por todos lados porque nunca sabemos dónde nos vamos a encontrar algo de sushi. Y que nos puede dar cositas ricas. Qué guapo. Me encanta, eh. Me encanta lo que han hecho. Y joder, qué negativo era yo, eh. Con este juego. Cuando vi los primeros pantallazos. Te digo, joder, así la cámara alejada. No sé. Lo veía muy ñoño. Pero qué va, tío. En cuanto empiezas a jugar. Ostras, se te pasan todas las dudas. Guapísimo, guapísimo, guapísimo. Que el ritmo no pare. Que el ritmo no pare. Además con este doblaje buenísimo. Las voces me encantan. Pam, pam, pam. El juego está hecho con el motor gráfico Unity. Que es un motor gráfico bastante versátil. Da muy, muy buenas impresiones a la hora de los gráficos. Y ya. ¿Veis, eh? Hay que estar rápido. Como estéis un poco lento, al final te pierdes los puntos. Y ya la, lo he sacado todo. Venga, puntos, puntos, puntos. Para mí. Sí, 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 sí. Lo quiero todo. Y a ver, ¿dónde nos llevan ahora? Hola. Empujar bolas de nieve. Era lo que os decía. A ver, ¿qué podemos empujar? Ya veis que también nos va poniendo el ángulo. Venga, quita el frío. Ahí. Y eso también le da, pues, un componente estratégico al juego. No es una estrategia pura. Pero, joder, sí que, sí que mola. Y venga, te llevo, te llevo. Os voy a cepillar a todos. Mandriles. Ahí está. ¡Hala! Pedazo de combo. ¡Venga, Susi! Quiero todo para mí. Venga, 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 venga. Ja, ja, ja. Puntacos. Hay que vencer a ocho líderes. Ti, 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 ti. ¡Qué guapa la música! ¡Qué guapa, qué guapa, qué guapa, qué guapa! Me encanta el juego. Guapísimo, guapísimo. Ahora, este se me quedó aquí. Pero, bueno, venga, vamos montados ahí. Me ha quedado uno, eh. Míralo aquí. Y ala, ya tenemos la llave. Ahora hay que ir para la derecha. Esta zona no la hemos explorado. Ahí ya como tenemos la llave. Y, sí. Nada, este mapa es muy sencillín. Es nada, para la derecha y luego todo para arriba. Panel de redirección. Golpe a una bola de nieve para enviar a la flecha. ¡Ah, qué guay, eh! ¡Hala! ¡Vaya! ¡Vaya que ha sido genial! ¡Epa! ¡Hala! Ese me lo he dado ahí. ¡Wow! Me encanta, tío. ¡Qué bien me lo estoy pasando, eh! Joder, es que mola mucho, tío, el juego. ¡Hostias! Ponérmelo vosotros en comentarios. Si conocíais el original. ¿Qué os parece este? Yo creo que vamos. Lo que os decía, han hecho un curro. Espectacular. Este qué durote es, eh. Pero nada. ¡Wow! ¡Cómo mola, eh! ¡Pum! ¡Hala! Y ya tenemos la llave. Ya veis que la mecánica es muy sencilla. Es un juego para pasártelo bien, no rocarte la cabeza. Salvo ahí algún puzzle pequeñito que pueda salir. Y sobre todo eso, disfrutarlo y pasarlo genial. Sin más. Diversión pura y dura. Aquí hay que conseguir dos llaves, por lo que veo. Estamos quitando la morralla. Estamos quitando la morralla. ¡Ah! Se me pasó este. ¡Ostras! Este qué perro, chaval. ¿Cómo salió? Que casi me da. ¡Qué perruno! Venga, menos mal que nos dan aquí una poción. A ver si recuperamos. Y sushi pa' mí. ¡Sushi pa' mí! A ver ahí. Hay que no hacernos a todos. Vale, ahora te lo ponemos casi. Sí. Ya está. Perfecto. Pero nada, hemos conseguido lo que es una llave nada más, ¿no? A ver de aquí. Nos dan la otra, espero. No, sushi. Ah, no, vale, vale. Que ya tenemos las dos llaves. Vaya cómo estoy. Perfecto. Pues nada. Muy bien. Monedas de sushi. Vale, nada, eso. Lo que os decía antes es que podemos comprar atuendos y demás. Lo hemos logrado. Y nos hemos cepillado otra fase. Muy guapo. Muy guapo, sí señor. Nos va a desbloquear otra. Mirar ahí ese ahí tranquilamente en el jacuzzi. Y aquí otra fase. Y por supuesto vamos a tener jefes finales. Como en el arcade original. Pero bueno, vamos a dejar el vídeo ya, ¿vale? Creo que por lo menos os hace la idea de qué tal está este juego. Ya os digo que para mí mis impresiones son muy buenas. El juego está muy guapo. Es muy fiel al original. Cambia radicalmente con la cámara y tal. Pero creo que le sienta muy bien. Se ha adaptado muy bien a los buenos tiempos. Un juego que podemos jugar hasta cuatro personas. Con muy buen doblaje en castellano. Igual un poco cortito. Pero joder, sale a precio reducido de 39,99. Así que creo que es un juego viral. Tanto para que juguéis solos. Como con vuestros amigos o hijos. Así que sin más. Me despido de todos y todas. Y os digo que el próximo vídeo que voy a subir al canal. Va a ser donde recordemos al arcade original. Y esa infame remasterización. Que hicieron hace unos años. Sin más. Me despido de todos y todas. Adiós. The road ahead is long, my love. But we shall be.